Bueno Fabricio, hoy jugaste un partidazo, te veníamos viendo en los amistosos y hoy lo firmaste, un golazo en el primero y después no te podían parar por la punta izquierda Bueno, muy contento porque uno como jugador sueña, se prepara todos los días para que llegue un día el partido y poder competir, poder ganar, ayudar al equipo en este partido no veníamos hablando y se desibaron así por las bandas a tratar de explotar con los wines, con los laterales y bueno, se dio, por suerte pude convertir que a uno como delantero le sirve y mucho pero en sí el equipo fue la gran figura, hizo un esfuerzo enorme la cancha estaba bastante pesada, estaba muy blanda y había que correr, había que meter nos quedamos un poco en el 3-1 y después supimos cerrarlo aquí con golazo en el 4-1 así que muy feliz ¿te favorece a vos cuando la cancha está blandita para poder correr más, que sos más livianito vos? Sí, a veces sí, a veces por ahí un poquito menos pesada pero así un poco mojada sí, porque bueno, es más difícil de marcar cuando está mojada si uno tiene, si sabe dónde hay que ir a la pelota y esa cosa, es más fácil creo que para el delantero que para el defensor y más acá en nuestra casa, hay que hacerse fuerte, uno tiene que arriesgarse que no en todas las jugadas, más en el ataque, porque si nos sale bien estamos ahí cerca del arco y si la perdemos tenemos todo el equipo para recuperarlo Claro, y aparte si te entras al área te pueden hacer penar Sí, totalmente, es una cancha mojada y difícil, como te digo, más difícil para el defensor y cuando entras al área más todavía porque no te quieren tocar porque si se resbala el delantero no hay problema, pero si se resbala el defensor Sí, está atrás El segundo tiempo, como que Atlanta reguló, como que jugó de contraataque o se cansaron Sí, creo que fue un poco el cansancio, pero bueno, ya nos vamos a ir acomodando un poquito hay muchos errores para corregir en la semana, que bueno, el técnico ahí nos, si ve los videos nos muestra y lo podemos corregir había que tener un poquito más la pelota y bueno, por ahí intentamos ser un poco más directos hoy tuvimos muchas imprecisiones y nos cansamos más aún con esas imprecisiones que con el transcurso del partido como te dije, en el 3-1 nos quedamos un poco, por eso después podemos cerrar Muchísimas gracias No de nada